Las cosas pasan porque tienen que pasar. Cada quien tiene su día y su hora. Todo está escrito, nada está inventado por el hombre. Lo mejor sería buscarle una solución rápida, sin dolor y sin angustia para evitar el sufrimiento. Sobre todo cuando sin querer te tropiezas con gente buena que sin voluntad propia retrasan tus planes. Al final, que pase lo que tenga que pasar.